Bienvenidos a Coloratura. Yo soy Violeta. ¿Cómo estás? ¿Bien? Menos mal. Pero si te sientes solo, no te preocupes. Hoy te enseñaré cómo hacer un amigo. Lo que necesitamos es tela de cualquier tipo, relleno para peluches o unos trapitos, hilo y aguja, pintura, ah, y un poco de tela roja, tan solo un poco, y finalmente, un ingrediente especial. Pero eso te lo contaré al final. No te preocupes, es fácil de conseguir. Primero, utiliza la tela y los trapos para darle forma a tu nuevo amigo, de preferencia forma humanoide, para que ustedes se sientan cómodos conversando. Luego, usa la pintura para darle características. Ya sabes, que quede bonito o bonita. Ahora, proseguimos a rellenarlo. Ahora, puedes usar trapos, algodón, relleno sintético o incluso serrín. Aquí viene la parte importante. Con la tela roja, haz un pequeño corazón para tu nuevo amigo. No olvides elegir un nombre y escribirlo en el corazón. Ahora, el ingrediente especial. Una gotita de sangre, de preferencia tuya, para que el pacto con tu nuevo amigo quede sellado. Vierte la sangre dentro del relleno del corazón. Luego, colócala dentro del muñeco y finalmente, termina de coserlo. Por último, al menos por una noche, permítele dormir junto a tu cama. ¡Y listo! Al siguiente día, tendrás un amigo para toda la vida. No olvides conversar mucho con él o ella y contarles todos tus secretos, porque te ayudará a resolver tus problemas. Ah, por cierto, si logras conseguir sangre de alguien más, puedes embrujar a esa persona usando este método. O atacarlo con magia vudú. En fin, no olvides darle like y suscribirte. No querrás que te embruje. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!